Seguimos con Puerto Rico Gana, oye, estamos en vivo, pasándola bien, 7 y 2 de la noche y llegó el momento de la puerta del dinero, gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Óyeme, en Room to Go estamos abiertos los 7 días de la semana. Todas nuestras tiendas están abiertas de lunes a sábado desde las 9 de la mañana y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Además, contamos con la tienda online donde nuestro personal te ayudará a realizar tus órdenes a través del Live Chat, bien facilito, en español. Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre 2025. Para más información busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online en roomstogo.pr. Tengo por aquí a doña Carmen, ¿cómo está? Bien. Bienvenida a Puerto Rico Gana, ¿usted de dónde viene? De Junco y ando con los Dumacao. De Junco y ando con los Dumacao, saluda a la gente Dumacao. Miren, Carmen, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20. Hoy, ¿dónde usted entiende que producción colocó la llave que abre la puerta para que se lleve los 200 dólares? ¿Qué número? El 9. ¿El 9? ¿Por qué el 9? Porque mi viñeta me lo dio. Ah, pues vamos con el 9. Vamos con el 9. Vamos. Ahí está el 9, vámonos. Carmen, buena suerte. ¿Será? Ay, ay, ay. Vamos, vamos. No, no puedo ser. Gracias, Carmen. Próximo participante. Don Milton, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Usted viene de dónde? Luquillo. De Luquillo, con el grupo de Luquillo también que está por ahí. Sí, eje. Oye, Don Milton, ya la 9 no es. ¿Cuál es? La 14. La 14. Dale con la 14, mi amigo Milton, venga para acá. Vamos. La 14. Buena suerte. Ay, ay. Ay, Dios mío. No. Gracias, Milton. Próximo participante. Miriam. Miriam, ¿cómo está? Bien. ¿Usted viene de dónde? De Aguabuena. De Aguabuena. Soy la abuelita de Simara. Ah, muy bien, que están ahí. Muy bien, perfecto. Mire, doña Miriam. ¿Ah? ¿Cuál es el número? 17, me dijo Simara. 17. Vámonos con la 17. Ahí va. 17. Vámonos, Miriam. Ay, Dios mío. ¿Será? Ay, la 17. ¿Será? Ay, ay, ay. No. No. Gracias, Miriam. Próximo participante. Lilian. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. ¿Usted viene de dónde, Lilian? Sidra. De Sidra, Puerto Rico. La ciudad de la eterna primavera. Eso. Eso es bien lindo allá arriba. Correcto. Bien bonito. Lilian, ¿ya tiene el número? 7. El 7. Vámonos con la 7. Vámonos con la 7, Lilian. Vamos. Buena suerte, mi amor. La 7. Vámonos. No, no es la 7. Gracias, mi amor. Próximo participante. Buenas noches. Aida, ¿cómo está usted? Bien, usted. ¿De dónde nos visita? Del pueblo de Humacao, pero soy de Arecibo. Del pueblo de Humacao, pero es de Arecibo. ¿Y andas con los de Humacao? Sí. Perfecto. Mira, Aida, ¿cuál es el número? El 11. El 11. Dale con el 11, mi amiga, Aida. Venga para acá. Aida. El 11. El 11. Ay, ay, ay. Vamos, Aida. Al revés. Vamos a ver. Ay, 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 ay. No, no es la 11. Stephanie, ¿cuál era el número hoy? La 1. Mira para allá. Ay, bendito. Era la 1, mira. ¿Alguien en el público sabía que era la 1? Mira, era la 1. Significa que el miércoles hay 400 dólares. No pudo ser. Era la 1 hoy. Pero mira quién está ahí. ¿Cómo lo hizo? Dímelo, Mago. Ay, sí, Mago. ¿Cómo lo hizo? Mago, ¿cómo estás? Todo bien. Te ves muy bien, Mago. Gracias, 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 gracias. Mago, el otro día me cogiste de bobo aquí, no supe cómo fue. Fui a casa, le di para atrás, para adelante. No supe cómo era. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Estuvo interesante. Lo voy a contar. Estoy en mi casa y era tarde en la noche y me suena el teléfono. Y era Alex. Y yo, Alex. Cuando yo contesto, hello, buenas noches. Mago. Y empezó a hablarme del truco. ¿Cómo puede ser? Porque si yo esto y yo lo otro. Empezamos a hablar un rato. Pero a él le gusta, se lo disfruta. Y gracias a usted en casa por estar bien. Pero mira, si ustedes creen que me dijo cómo era, no me lo dijo. Para que sepan, no me lo dijo. El Mago no dice, no dice. Mago, qué más lo digo. Pues mira, hoy voy a utilizar unos vasos. Se los pedí a producción. Puedes examinarlos. Un vaso de... Los podemos enseñar en cámara. Son dos vasos de cristal regular. Entonces, yo quiero recrear como una escena. Yo ya lo he contado aquí, que fui bartender. Entonces, en la barra pues hacía mis trucos y la gente iba y le gustaba como, no pues, un bartender Mago. Hoy voy a hacer algo como eso. Cuando trabajábamos en Toro al Diente. En Toro al Diente. Yo era mesero. Tú eras el mesero y yo era el animador. Animabas en la tarima allí. Del restaurante. Del restaurante. Yo ponía a los nenes a jugar. Entonces, tú llevabas... Tú eras mesero. Yo era mesero allí. Y trabajábamos allí. Y le pedí unas papas. Yo me acuerdo de eso. Le decía, el que me busque una papa con ketchup gana. Y los nenes cogiendo por todo el restaurante. Había 50 nenes. Un ejemplo. 50 nenes así. Y yo le decía, el premio se lo va a ganar el primer niño que me traiga una papa con ketchup. Y salían los nenes y cogían las papas de todo el mundo del restaurante, de las mesas. A mojarla con el ketchup. Y ahí me regañaban, pero quedaba bueno. Quedaba bueno, quedaba bueno. Sí. Mira, pues hoy voy a utilizar unos portavasos, ¿no? Este, regulares. Digo, o por lo menos uno, ¿no? Pero es para que el público vea el concepto de lo que es un portavasos. Y uno de estos portavasos. Pero antes de que sigas. Ajá. Pero esos recuerdos son muy bonitos. Claro. Cuando tú eras mesero y yo era el animador del restaurante. Ajá. Y mira dónde estamos ahora. Mira dónde estamos. Gracias. Haciendo lo que nos gusta. Y gracias a ustedes por la oportunidad también que estoy aquí también. Gracias. Esta historia hay que contarla porque hay mucha gente que necesita estas historias para que vean que los sueños sí se hacen realidad. Yo cobraba unos chavitos bien poquitos y él estaba por propina. Ajá. Y trabajamos mucho y queríamos estar en televisión. Y mira, estamos aquí a las 7 y 8 de la noche en Olorio Más Princeton de la televisión. Y en el canal número uno de Puerto Rico. Eso es así. Los sueños se hacen realidad. Y esto hay que decirlo para que la gente lo vea y los chicos que nos están viendo sigan sus sueños. Eso es así. Qué bonito. Vamos, vamos. Gracias por eso. Vamos. Mira, ok. Un vaso. Vamos a utilizar uno nada más. Esto era no para recrear la escena. ¿Alguna de las dos copas favoritas para hacer el acto? ¿Cualquiera de las dos? Esta. Esta, ok. Vuelvo y le enseño que no hay nada adentro. Ajá. Ahí está. Entonces la voy a poner boca abajo. Y voy a utilizar una moneda. Puedes examinarla rápido que sea una moneda real, sólida. La puedes dejar caer. La peseta, ¿sí? Sí, ok. Mira lo que voy a hacer. Voy a agarrar la peseta en mi mano y voy a hacer que traspase la copa de cristal para que aparezca adentro. Dale. Ahí voy. ¿Cómo, eh? ¿Qué va a caer adentro? Dos. Ahí voy. Y tres. Una, dos, tres. ¿Qué? Alex, pégalo ahí, Kike. Mira, pégalo ahí. Kike, fija. Ahora. Kike, mira eso. No puede ser. La peseta aparece dentro, dentro de la copa. Alex, tú mismo levanta la copa y saca la moneda. Míralo. Carlos, mira esto. Sácala, sácala de ahí, sácala de ahí. Hay que se vea. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias, Alex, por disfrutarlo. Gracias, Alex. ¿Dónde te puedo conseguir? Mira, pues facilito. Si tienes Instagram o tienes Facebook, Mago MC. Escribe Mago MC y te disfrutas de todos mis videos ahí. Perfecto. Y ya yo estoy listo para la carrera de Neverita. Nos vamos a la parte posterior, Jadie. La que usted estaba esperando, ¿quién gana hoy la carrera de Neveritas? Ya están los participantes ready. Y están ready. Vamos a conocerlos. Buenas noches. Su nombre, mi amigo. Cabo vos. Saludo. Feli Moris. Feli Moris. Félix, ¿cómo se llama su caballo? Feli Moris. Cabo vos, Cabo vos. Pues móntese en Cabo vos. Perfecto. Cabo vos. Móntese en Cabo vos. Ok, entonces tengo por allá. Jason, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Jason, ¿cómo se llama su caballo? El Caballo Loco. Móntate en el Caballo Loco. Dale. Ok. Lo sabes. Gracias, Jason. Ángel, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿De qué pueblo viene? A donde caballo le di el rezagado. El rezagado. ¿Y usted de qué pueblo viene? Vengo de Dumacao. De Dumacao. Móntese ahí en rezagado. De Raidenfield. Ojalá que no esté rezagado hoy el caballo. Ok, Juan, ¿tás bien? Bueno, bueno, ¿cómo estamos? ¿Y cómo se llama su caballo? La Chichi Turbo. Móntese ahí en la Chichi Turbo. Ok. Bueno, preparado, ya está listo. Yo tengo 200 dólares para el caballo ganador. Gracias a nuestra buena gente de Direct TV. Gente, nadie se aburre con Direct TV porque Direct TV está enfocado en darte el mejor entretenimiento en películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Mira, servicio HD VR para que veas y grabes tus programas favoritos, conexión para dos televisores y acceso a Direct TV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por 50 dólares con vivo incluido, precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Además, instalación en 48 horas garantizado. Hazme caso. Llama hoy al 787-620-5220. Bien fácil. Llama hoy al 787-620-5220. 787-620-5220. Y disfruta de Direct TV. Yo tengo aquí al Moncho. Dímelo, Moncho Núñez. Buenas, buenas noches. El padre del Loverboy. Buenas noches, mi gente. Estamos listos. Llegó lo que la gente espera. Las carreras de las neveritas gracias a Direct TV. Y aquí está el arma secreta. Papi, este es el que yo tengo en casa. Claro. Esto es un éxito porque la programación en vivo, usted le puede dar pausa. La programación en vivo. Vas al baño, vas a comer, le das pa' atrás, le das pa'lante y no te pierdes nada. Además, que lo grabas. Pones un ejemplo. Yo pongo Puerto Rico gana a grabar. ¿Verdad? Cuando llego por la noche, lo pongo. Es un éxito. Muy bien. Y en alta calidad. Así que es un palo. Vámonos con la carrera, Moncho. Están cuadrando. Nos vamos a la 1, a las 2, a las 3. Nos fuimos. ¡Uy! En esos primeros... ¡Ya se cayó! ¡Se cayó la Chichiturbo! La Chichiturbo se cayó, pero comienza a responder. Y ya domina en los primeros 125 metros. Para el segundo lugar se va colocando Caballo Loco, que viene adelantando. Faltan 100 metros. Sigue la Chichiturbo dominando por medio cuerpo. Caballo Loco se está rindiendo. La Chichiturbo se está despegando. Abre ventaja de tres cuerpos y consiguió la victoria. ¡La Chichiturbo! Rezagado no arrancó. Rezagado se quedó rezagado. Vamos a darle para atrás a esto, que yo creo que hay un empate entre el 2 y el 4. Déjame darle para atrás. Déjame darle para atrás un poquito la maña. Mira, y Chichiturbo empezó cayéndose. Dale para atrás aquí. Oye, y la Chichiturbo se cayó al principio. ¿Tú lo viste? Déjame darle para atrás completo para que ustedes vean la caída. Se cayó de primer impulso. Cómo se cayó el jinete. Déjame darle por ahí. Mira cómo se cayó el Juan. Así mismo. Mira, mira cómo se cayó Juan. Mira, vamos a ver. Dale play ahí. Ah, fue que se montó. Fue que se montó. No, no, no. Se había caído. Se había caído. Bueno, pero nada. Juan con la Chichiturbo se llevó 200 dólares. ¡Eso! Felicidades, Juan. Felicidades, mi amigo. Muy bien. Y ahora ya yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos con el más que sabe. Hace su entrada. El más que sabe. El finicuazo. Adelante, finicuazo. ¿Qué mucho sabe ese muchacho? La sabiduría hecha hombre. Maestro, bienvenido. Buenas noches. Matatán. Yo él lo conozco. Ahí, el nene. Sí. Vamos allá. Vamos a conocerlo. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene? De Vigabaja. De Vigabaja. ¿Y presénteme a su familia? Pues este es mi hijo O'Neal. ¿O'Neal? Y mi esposa Yoselin. Y su esposa. ¿Y vienen de? Vigabaja. De Vigabaja. Muy bien. O'Neal nos va a ayudar. ¿Está bien, O'Neal? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene O'Neal? Ocho. ¿Ocho años? Y te aportas bien. ¿Sí? Bien chévere, ¿verdad? Muy bien. Bueno, chicos. El finicuazo. Algunas veces nos coge de bobo. Se quiere quedar con el dinero. Otras veces nos quiere ayudar. ¿Vale? Ustedes deciden si lo que él dice, eso es cierto o falso. ¿Está bien? O'Neal. ¿Estás ready? Ok. Por los primeros 20 dólares. Chico. El público puede ayudar, ¿cierto o falso? ¿Cuántas funciones tienen las hojas de las plantas? ¿Cuántas funciones tienen las hojas de las plantas? Finicuazo, instruyanos, maestro. Mira, Alex, las hojas de las plantas tienen dos funciones. La primera es realizar la fotosíntesis. Gracias a los cloroplastos que dan su color verde a la planta, por la clorofila que contienen, la planta es capaz de formar azúcares a partir de la energía recibida de la luz solar y el dióxido de carbono que la planta absorbe. En adición, son responsables de la respiración de la planta. La planta absorbe el oxígeno presente en la atmósfera, expeliendo a cambio dióxido de carbono. Esta respiración se produce por los estomas de la hoja. ¿Eso es cierto o falso, muchachos? O'Neal, ¿eso es cierto o falso, papi? Cierto. ¿Cierto? Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Yo dicen que es cierto. Es falso. Las hojas tienen tres funciones principales que son realizar la fotosíntesis, la respiración y también cumplen con la función de transpiración. Estas estomas, además de respirar y abrirse, se abren para liberar agua para que se evapore, eliminando así el exceso del agua, permitiendo la regulación térmica de la planta. Y como dato curioso, si dejan las hojas en la base del árbol, retienen la humedad y les regalan también nutrientes. Ay, tranquilo, muchachos. Vamos para la otra. Próxima. Que esa contestación rindió más que un bote de sal. Vamos por la otra. ¿Qué pasa si cortamos una estrella de mar? Finicuazo, ¿qué pasa si cortamos una estrella de mar? Mirales, en vez de cerebro, las estrellas de mar tienen un complejo sistema nervioso que envía señales a través de su cuerpo. Una vez que la estrella de mar pierde su brazo, ese sistema nervioso puede regenerar una nueva extremidad y algunas veces, varias de ellas. De hecho, si cortas una estrella de mar, empiezas a lo largo de su centro, cada segmento tendrá suficiente sistema nervioso como para regenerarse completamente. Familia, Juan, O'Neal. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. O'Neal dice que es cierto. Es cierto. Tienen 20, muy bien. Vamos con la otra. Próxima. Dice. ¿Para qué los buitres utilizan su orina? Finicuazo. ¿Para qué los buitres utilizan su orina? Alex, los buitres utilizan su orina. La orina del buitre es tan ácida que ellos la utilizan para eliminar las bacterias de sus patas. Por esto, ellos suelen orinarse como método de auto-higiene y protección. Su vómito es un mecanismo de defensa frente al ataque de otros animales y su calva también los protege de infecciones. Básicamente, su organismo está diseñado para una auto-protección exigente. O sea, que con el orina ellos mismos se lava las patas. Eso es su antiséptica. Es como el Hansanitizer de ellos. El Hansanitizer de ellos. El Hansanitizer de ellos. ¿Eso es cierto o falso? Sí, es el Hansanitizer. Exacto. Las patas son las manos y ya se limpian. Ahí se limpian. Se desinfectan con su orina. ¿Eso es cierto o falso? Oriel. Falso. Falso. Finicuazo. Ellos dicen que eso es falso. ¿Eso es cierto o falso? Es cierto. Ay, no pudo ser. Vamos con la otra. Dice, ¿Cómo es la vista del tiburón martillo? ¿Cómo es la vista del tiburón martillo? Finicuazo, intrúyanos. Mirá, Ale, estos animales no solo ven directamente hacia adelante con visión binocular similar a la de los humanos, sino que también ven hacia arriba, hacia abajo y detrás de ellos simultáneamente. La separación de los ojos proporciona a los tiburones martillos una amplia visión binocular y una aguda percepción, lo que supone una gran ventaja cuando persiguen una presa. Chicos, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. Cierto. Dicen que es cierto. Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. Tienen 20. Muy bien. Muy bien. Próxima. ¿De qué se alimentan los buitres? Son bien feos, ¿verdad, los buitres? ¿De qué se alimentan los buitres? Mira, Alex, los buitres cazan aves, roedores y animales más pequeños de lo que ellos se alimentan. ¿De qué? De animales como aves, roedores y otros tipos de animales pequeños. Ok. ¿Eso es cierto o falso, muchacho? Cierto. ¿Cierto? ¿Cierto, Juan? Maestro, intrúyanos. Es falso. Los buitres no cazan. Se alimentan prácticamente, exclusivamente de rapiña. Ok. Última pregunta. O sea, animales muertos. Familia, si me contestan esta correcta, lo voy a cobrar en 100 dólares. Está bien, así que es importante que esta la contesten bien. ¿Qué país se conoce como el país de los tulipanes? ¿Qué país se conoce como el país de los tulipanes, maestro? Holanda es el mayor productor y exportador de tulipanes en todo el mundo, cultivando y exportando casi 3 mil millones de bulbos cada año. Muchachos, piénselo bien. ¿Eso es cierto o falso? Juan, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Oriel, ¿estás seguro que es cierto? ¿Sí? Los tulipanes, ¿de dónde es que vienen? Holanda. Holanda. Ellos dicen que es cierto. ¿Cierto o falso? Es cierto. ¡Cierto! Se llevaron los 100 dólares. ¡Qué bien, Oriel! Vamos a una pausa. Vengo por ahí con el Open Talent Show. Vengo con la planta. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Que se pare la bola, que se vuelva a parar. Toma. Que se pare dos veces. Toma, toma. Que se pare tres veces. Toma, toma, toma. Que se pare cuatro veces. Toma, 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 toma. Que se pare cinco veces. Vengo ya, vengo ya. Este Puerto Rico gana que estamos vivos. Ay, gana. Ay, gana. Ay, gana.